Desde este sábado tenemos un cuarto jurado, pero hay un cuarto jurado y eres tú. Público va a mandar. Todo el mundo va a poder votar desde su aplicación, así que ya, a todos avísenles que bajen la aplicación de América TV Go. O en la... O en el teléfono, o en la tablet, tú bajas América TV Go y allí te van a decir cómo poder votar y ser un jurado. Tu voto, tu voto es importante ahora para que alguien gane o se quede o lo vuelva a intentar. Y ya para que nunca más pienses de que no te tomamos en cuenta, porque la idea es que tú seas también el gran show. Te esperamos esta fiesta. En esta fiesta, tú eres el invitado de honor. Así que ponte lo mejor a bailar y a soñar. Nosotros ponemos todo lo demás. Gracias, los espero el sábado a las 9.